En México, los familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos desde hace más de un año culminaron el plantón que habían iniciado hace cinco días en una de las avenidas más importantes de la capital del país, logrando que el gobierno reactivara la búsqueda de sus hijos. Sin embargo, aseguran que no van a confiarse ni a cesar sus movilizaciones en demanda de justicia. Vamos a revisar el reporte de nuestro corresponsal, Fernando Camacho. Los padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos hace más de un año levantaron el plantón que habían instalado cerca de la sede presidencial de México. Lo hicieron tras conseguir que el gobierno se comprometiera a seguir buscando a sus hijos. Pero su lucha, advirtieron, va a continuar. No nos vamos a gusto ni satisfechos. Nosotros 43 padres lo hemos dicho. Vamos a estar satisfechos hasta que encuentremos a nuestros 43 hijos. Y aunque todavía no los han encontrado, saludaron que las autoridades del país prácticamente se hayan deshecho de la hipótesis según la cual los jóvenes habían sido asesinados y quemados en el basurero de la comunidad de Cocula. A insistir todavía en el basurero de Cocula es anquilosar la investigación, es empantanarla en ese lugar porque no nos ofrecen mayores perspectivas. Dicha versión ya no va a ser tomada en cuenta por la recién creada unidad especial de búsqueda de los estudiantes, pero los funcionarios que en su momento la dieron a conocer deben ser sancionados, dicen los padres de las víctimas. Definitivamente debe de ser castigado, no es porque uno lo exija, yo creo que la ley debe de ver ese caso, hasta sin solicitarlo. Pero el anuncio del gobierno de la reactivación de las indagatorias no será pretexto para que en esta época de fin de año bajen la guardia los movimientos solidarios con Ayotzinapa. Así lo dice este sindicalista. El gobierno federal le apuesta al olvido para que el movimiento eventualmente decaiga y pueda administrar el conflicto sin resolverlo. Los familiares de los normalistas regresaron al estado de Guerrero, donde el 10 de diciembre sostendrán una reunión con el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong para coordinar el inicio de las nuevas búsquedas. Los padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos van a reunirse cada 15 días con las autoridades para verificar los avances en la investigación. Fernando Camacho, Telesur, Ciudad de México.